hola a todos en este nuevo vídeo les voy a traer la historia de amor que no fue entre que uno rips y sandra bullock dos grandes actores de hollywood muy queridos por sus fans en 1994 que uno rips y sandra bullock protagonizaron la exitosa película speed conocida en español como máxima velocidad una película de acción dirigida por john de bond y ganadora de dos premios oscar como mejor sonido y mejor edición de sonido la película sin duda fue muy exitosa pues más allá de los galardones recibidos logró recaudar en taquilla más de 300 millones de dólares después de rodarse con un presupuesto aproximado de 30 millones todo esto producto de un buen trabajo en equipo y de la química existente entre sus actores protagonistas quienes pudieron haber tenido un romance si se hubiesen confesado sus sentimientos en aquel entonces en diciembre de 2018 tras 25 años del estreno de la exitosa película speed sandra bullock reconoció en el programa de Ellen DeGeneres que quedó completamente flechada con el actor que uno rips apenas lo conoció dijo que era un hombre muy dulce atractivo y caballero expresó en primer lugar después de ser interrogada sobre la mencionada película agregó que para ella era bastante difícil e incómodo estar seria durante las escenas porque cuando el actor la miraba ella se ponía muy nerviosa y empezaba a sonreír aunque aclaró que nunca salió con él pues lastimosamente hubiéramos querido ver esta pareja porque hubieran sido muy perfectos sin embargo cinco meses después de esta entrevista el actor que uno rips fue cuestionado al respeto por Ellen DeGeneres y su respuesta generó gran sorpresa ante los fanáticos pues él le correspondía en sentimientos a su compañera creo que ella tampoco sabía que yo tenía un crush con ella respondió el actor al respecto del por qué nada pasó entre ellos el actor comentó que estábamos trabajando y que estábamos muy ocupados pero que era muy genial trabajar al lado de una gran actriz muy talentosa y con una personalidad increíble lastimosamente un romance que no fue porque hubieran sido una de las parejas más consentidas y más sólidas del medio del espectáculo bueno no olvides suscribirte a mi canal encender la campanita y compartir gracias